... Sí, realmente, cuando a uno le toca, como dije, me tocó hablar, ponerse la camiseta o suceder a un grande como fue, y es Bubi Casari, digo, fue porque ahora dejó la presidencia, pero él sigue estando con nosotros. No se olviden ustedes que él estuvo 43 años en esta asociación, la hizo grande él, la fortaleció, la paseó por la provincia y la paseó por el país. Por eso cuando uno lo nombra, siente una emoción, siente un cariño, siente una emoción, por eso él sigue estando con nosotros. Hoy no pudo venir. Tiene unos problemas de salud que lo incomodan, estar así en presencia de gente, entonces optó evitar la emoción, pero está en el corazón nuestro y está con nosotros. Usted casi que habló de la refundación, pero parecía que las palabras denotaban un renacimiento de la asociación. A ver, la historia no se puede borrar, la historia de la cañadense deportiva es muy amplia, muy grande, muy emocionante, pero muy profunda al sentimiento de los clubes. Eso no se puede borrar. Este acto es para que nosotros estemos encuadrados legalmente a lo que es una personería jurídica, una persona jurídica. Eso es lo que le estaba faltando a la asociación, que hoy lo pudimos lograr. ¿Por qué a una asociación tan importante le faltaba eso? Bueno, yo no puedo hablar de los antecesores. No se olvide que una asociación por ahí no tiene hinchas, y si no tiene hinchas no tiene gente, y al no tener gente es complicado. Pero esto yo no se lo ataño a los anteriores, Presidente, porque han dejado su vida acá adentro. No es tan sencillo tocar la campana y dar la misa. Bueno, por algún motivo no habrá sido. Yo le vuelvo a decir, bastante lo que han hecho. Bueno, hoy nos tocó a nosotros. Bueno, lo hemos logrado. Ahora miremos de ahora en más, miremos para adelante. Una importante cantidad de clubes cuenta hoy la asociación cañadense de básquetbol. Nosotros tenemos 16 clubes, pero como lo dije cuando me tocó hablar, nosotros tenemos señores clubes. Clubes que vienen en ascenso, que uno dice, es un club, chicos. No, 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 no. Son clubes de corazón grande y apuntan cada día a más. Yo no voy a dar nombre, pero le puedo asegurar que dentro de los 16 todos tienen un horizonte que están mirando. Y están haciendo lo imposible para llegar, porque están formados por buena gente los clubes que están formando la asociación cañadense. Y todo eso hace a lo que yo dije, que sea grande la asociación. Porque tenemos clubes con muy buena gente. Muchas gracias y felicitaciones. Yo quiero, por último, usted me felicita a mí, pero hay un grupo de gente que está atrás nuestro. No atrás, junto con nosotros. Yo tenemos una secretaria que le puedo asegurar que está manejando el 75% de la asociación. Lo que es Fistur, lo que es llamado, lo que es organización. Nosotros tenemos gente como Vitricu, como los síndicos, el tribunal de pena, que es totalmente justo. Tenemos la agrupación de técnicos, la agrupación de árbitros. Realmente esta es grande por toda la gente que está rodeada y conforma la asociación. Y agradecer siempre a todas las instituciones, al municipio que también colaboró con la asociación para todo tipo de torneos. Al periodismo, que no hace falta ni llamarlo para que venga a hacer este tipo de cosas, a interesarse, no por la asociación, por los chicos, por el deportista. Desde ya, un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias. Gracias.